GANÉ, NO LO PODEMOS CREER Toda mi familia está muy contenta, mis amigos también Cuando iba me dijo que gané, nada, no lo podía creer No sabía qué hacer, no sabía cómo festejar Encima justo ahí entra mi mamá desde atrás Nos abrazamos, la verdad que fue un momento hermoso Me anoté yo porque me volvieron loca Mi pareja Me vive insistiendo, dale, anotate, dale, anotate Así que bueno, me termino ganando por cansancio Porque aunque no parezca, soy bastante vergonzosa Y bueno, acá estamos Miro el programa mientras ceno Pero el punto de por qué me anoté surge de una cena con mi abuela Cada tanto como con ella, ella mira el programa todos los días Y me dijo si me anotaba, que no, que siempre contesto bien Viste que para las abuelas uno siempre es el más inteligente del mundo Y me anoté Me anoté como cien veces No me llamaban Entonces yo decía porque no soy de Buenos Aires Así que estaba un poquito enojada Le decía a mi mamá que tiene 92, que está espléndida Me anotó mi mujer Y la verdad que tenía ganas de anotarme Y dije por qué no Tengo un sueño, tengo ganas Y vamos a ver qué sucede Siempre vemos el programa con mi mamá Y bueno, participamos en casa Y dije, por qué no Estoy súper nervioso Si bien me fue re bien ayer Pero nada, igual, muy nervioso igual Bastante nervioso la verdad Contento No te voy a mentir, un poco nervioso Pero muy contento por la posibilidad Aparte me gusta Y contento también porque sé que mi abuela particularmente va a estar muy feliz de verme en televisión Me puse súper nerviosa porque digo A ver, yo si hago videitos o cosas cortas por Instagram Pero frente a lo que es una cámara de televisión es como que siento que me voy a poner muy nerviosa Espero acordarme de las cosas cuando esté ahí La categoría que más flojo creo que puedo estar es en RAE Me siento bien en lo que es lo relacionado a la música, al cine Y la que me veo más o menos bastante mal puede ser en política Voy a tratar de pensar un poco más la respuesta porque capaz en el momento te pones un poco nervioso Y tendés a decir lo primero que se te viene Pero nada, vamos a pensar un poquito más capaz No, voy a tratar de un poco de escuchar, de prestar atención Y nada, pensar Hay que tomarlo como un juego Venimos a divertirnos, a pasar un rato bien A conocer nuevas experiencias Y nada, y veremos qué pasa No sé, quiero ganar o si no igual participar Pero por supuesto que uno viene a ganar porque lo necesita Porque creo que todos los que venimos estaban en situaciones similares, ¿no? Y ahora vamos de vuelta por los 6 millones Si los dos contestan bien, Fermín 3 millones Si los dos contestan mal, Fermín 3 millones Necesita Evelyn contestar bien y que no lo haga Fermín Den vuelta De tan distinto Las dos respuestas son incorrectas Fermín, 3 millones de pesos La red es la correcta, es de tiro bajo ¡Fermín! ¡Gana los millones! Y ahí está su mamá, Silvia 5 y media de la mañana salieron de Rosario para venir a jugar Y el nene ganó ¡Fermín! ¡3 millones de pesos! ¡Fermín! ¡Ah, está Chocho! ¡No, mirá la foto que se hizo! ¡No, ahí está, ahí está, ahí! ¿Cómo es la foto? ¡Ah, lo buena que está! ¡Fermín! ¿Volvés por los 6 millones? ¡Vamos, Ibai! ¡Fuelve entonces! ¡Fermín! ¡Con los 6 millones de pesos! Sportline, te trae lo último en Adnice Conseguí el mejor calzado para niños y niñas En diferentes colores y talles ¡No te lo pierdas! Tenemos envío en el 10 AMBA Y hasta 12 cuotas Todo para vivir en el deporte Sportline Entrando a digitalesport.com.ar Podés comprar productos destacados Con envíos a todo el país a un solo clic ¿Te llegó? Un clic ¿Tú qué? La mía ¡Hola, Fer! ¡Mucha suerte! ¡Felicitaciones! ¡Te quiero mucho! ¡Que te vaya todo bien! ¡Hola, amor! Bueno, hoy a romperla Ya tenés los 3 millones Y ahora vamos por los 6 ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Y te deseamos toda la suerte del mundo! Bienvenidos a los 8 escalones De los 3 millones, Fermín Que van por 6 millones de pesos Y la foto si gana Obvio, está Se tira la foto La foto está, obvio Señoras y señores Está también Elsa Está Alexis Está Victoria Está Walter Lucía Luciano Diana Y hoy en el jurado Carmen Barbieri El periodista deportivo Esteban Edul La modelo Conductora en televisión Empresaria Argentina Señoras y señores En los 8 escalones En los 8 escalones Dolores Barreiro Muchísimas gracias Dolores Barreiro En los 8 escalones Gastronomía Maru Y nuestro invitado Escritor Publicó más de 20 libros Traducido al inglés Al japonés Al italiano Al francés Al hebreo Al alemán Entre otros tantos idiomas Es integrante Es integrante Del equipo Radial Pensándolo bien Por radio Mitre Y publica Desde hace 13 años Un cuento En el diario Clarín Todos los sábados La remera del Che Su último libro Y otros cuentos Políticamente incorrectos Que llega a las librerías Por estos días Es Marcelo Birnmacher Muchísimas gracias El escritor En la final Las categorías Intérpretes Récord Guinness Récord Guinness Cine Y series ¿Quién va a empezar? ¿Quién arranca? Levanta la mano Alexis Re que venías pensando Arranco yo Arranco yo Ya lo tenía pensado de antes Tenía la intención de arrancar Así que Estamos listos para comenzar ¿Y a qué te dedicas? Soy abogado Me recibí en diciembre del año pasado Todavía no tengo título Al inmatrícula Pero soy abogado ya Con los 3 millones ¿Qué harías? Tengo intenciones De irme de viaje Con mi novia A un crucero Y invertirla En un emprendimiento personal ¿A un crucero? A un crucero Está bueno eso Vamos a ver Si ganamos ¿Pero qué? ¿Unas noches? ¿Muchas? Hay que averiguar Todavía no nos pusimos a averiguar Porque sin el premio Y sin ganar Sí, tenés razón No es cuestión De hacerse los rulos Suben al octavo escalón Alexis La pregunta para vos es Verdadero o falso Escalón 8 Alexis La teoría del Big Bang Es una hipótesis científica Muy difundida Sobre el origen Y la evolución Del universo ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, correcto Verdadero Le vino bien el arranque Elsa En la ciudad de Buenos Aires Los pasajeros De un colectivo de línea Entre las 22 horas Y las 6 de la mañana Pueden bajar o subir En un lugar distinto A la parada establecida ¿Verdadero o falso? Verdadero También si llueve Se puede Correcto Fermín Que va por los 6 millones de pesos Fermín La pregunta para vos es Fermín La raíz de la zanahoria Es su parte comestible Y entre otras propiedades Es una excelente fuente De vitamina A Verdadero o falso Verdadero Sí Correcto Correcto Verdadero La pregunta Ahora para Dayana Dayana Pablo Neruda Fue un destacado poeta De origen mexicano Verdadero o falso Falso oído Correcto Falso Chileno De apellido Neftalí Original Neruda era un pseudónimo Luciano La pregunta para vos Luciano El llamado efecto mariposa Indica que una acción determinada Puede llegar a provocar Grandes cambios Que en principio No parecen estar vinculados Con esa acción inicial ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero Sí Correcto Verdadero La pregunta para Lucía Fernández ¿Cuántos años? 24 años ¿Y a qué te dedicás? Estoy estudiando criminalística En IUPFA Criminalística ¿Y qué te gusta de eso? Del crimen Y ver De pequeños indicios Cómo pasó Ir a la escena Claro Ahí empezar a Sí, a investigar Uy, en las películas Me van con toda esa historia Lucía Pero, claro Alguien tiene que hacer las cosas Y ahí Lucía con su vocación Decime Gazebo Es el nombre que reciben las terrazas Que están equipadas con parrilla Un pequeño techo Y sillas ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido Incorrecto Falso Falso Es un pabellón cubierto Que se suele instalar en los parques O en los patios La pregunta ahora para Walter Castro El exitoso Piloto de Fórmula 1 Luis Hamilton Es de nacionalidad norteamericana ¿Verdadero o falso? Falso Correcto Falso Falso Correcto Porque es inglés Uno de los pilotos más importantes Que tiene la Fórmula 1 Victoria La partitura Es una representación gráfica Que indica Cómo debe interpretarse Una composición musical Mediante un lenguaje propio De esta disciplina ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido Sí, correcto Verdadero Contesta Bien Victoria Alexis Según la ley De defensa del consumidor Los productos nuevos Que se compran Deben tener Como mínimo Una garantía De seis meses ¿Verdadero o falso? ¿Podrías repetirme la pregunta, Guido? Según la ley De defensa del consumidor Los productos nuevos Que se compran Deben tener Como mínimo Una garantía De seis meses ¿Verdadero o falso? Falso, Guido Incorrecto ¿Verdadero? Seis meses A partir de seis meses Y además Te hacen pagar Creo que un plus Si lo querés Por un año Por dos años Según en qué lugares Y qué equipo Elsa Sí Según la tragedia clásica Escrita por Sófocles En la antigüedad Edipo Se casó con su hermana Según la tragedia clásica Escrita por Sófocles En la antigüedad Edipo se casó con su hermana ¿Verdadero o falso? Falso Correcto Falso No es que exactamente Se casó Sino que hizo Lo indebido Con la mamá Con la mamá Exacto Fermín La pregunta para vos Decime Daniel Scioli Actual embajador En Brasil No será candidato A ningún cargo político En las próximas Paso ¿Verdadero o falso? Daniel Scioli Actual embajador En Brasil No será candidato A ningún cargo político En las próximas En las próximas pasos Verdadero ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso Falso Guido Correcto Falso Falso Sabés que recientemente Lo ganó un argentino Hernán Díaz Escritor Autor de Fortuna La pregunta Ahora para Lucía Lucía Fernández ¿El fonógrafo Fue un invento Del siglo XIX Que permitía reproducir Sonidos grabados En un cilindro De cartón o cera ¿Verdadero o falso? ¿Me lo repetís por favor? Sí, claro El fonógrafo Fue un invento Del siglo XIX Que permitía reproducir Sonidos grabados En un cilindro De cartón o cera ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, correcto Verdadero Contesta bien Lucía Fernández Walter El político estadounidense Al Gore Ejerció como vicepresidente De Bill Clinton ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Verdadero Victoria Nuez de pecan Nuez de pecan Es otra forma De llamar al fruto seco Que conocemos como pistacho ¿Verdadero o falso? Verdadero Incorrecto Es un tipo de nuez Súper rico Tengo para decirles Que sube Dayana Luciano Walter Elsa Y Fermín Ahí está Subiendo Escalón 7 Quedaron ellos Alexis Abogado Está ahí con el tema De la matrícula Los 3 millones Sería para hacer Un crucero Y además Quiere hacer juegos De mesa Y cartas Tengo un pequeño Emprendimiento Que todavía no está Desarrollado Que son juegos De mesa Pero inventás los juegos Inventados Sí Juegos nuevos Que la idea del juego Es que mientras vos jugás Te puedas conocer más Con las personas Que estás jugando Está bueno eso Yo creo que está muy bueno Somos colegas Alexis Inventamos juegos Mirá Somos colegas Entonces Victoria Que es odontóloga Tiene su consultorio En Tucumán También trabaja En Buenos Aires En Villa Crespo En Palermo Pero vive allá En Tucumán Los 3 millones ¿Para qué serían? Para tener el consultorio acá Me gustaría poner un consultorio acá Allá definitivo acá ¿Y te venís a vivir acá? Sí Sería Seguir trabajando En ambos lugares En un principio Para después terminar Estando acá La odontóloga Entonces Y Lucía 24 años Criminalística Y los millones Serían para comprarse un auto Sí, así es Un auto Y si alcanza Para viajar ¿Y viniste sola? No, con mi mamá Victoria ¿Vos viniste sola? Sola Alexis Yo vine con mi novia Lara Decime Luciano ¿Quién se queda abajo? Victoria Walter Walter Alexis Elsa Alexis Diana Alexis Fermín Alexis No queda otra ¿Cómo? Que ya está Ya lo votaron ¿Tu voto es? Alexis Suben Victoria Lucía Y Lucía Fernández Al escalón 7 Y así sucede Con un error Y empate Los que están arriba Deciden ¿Quién se queda? Uno En todos los escalones ¿Quién se queda? ¿Quién va a empezar acá? Cine y serie Dolores Barreiro En El Curado Esta noche Maru Botana Nuestro invitado Marcelo Bimeyer Edul y Carmen Barbieri ¿Quién arranca? ¿Levantó Luciano Elsa? ¿Levantó Diana? Entre ustedes lo definen Por consenso Por entendimiento No hay problema Después ¿Y eso yo? Leo Le arranca Le arranca Comienza Comienza Elsa 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 Sí La pregunta para vos Cine y series Escalón 7 Elsa ¿En cuál de estas películas épicas Brad Pitt Interpreta a un héroe De la mitología griega? ¿Esparta O Troya? Troya Guido Es Aquiles Aquiles Correcto Correcto Fermín Sí Decime La versión Con escenas reales De qué película animada Se estrenó en el año 2020 Pasada en una leyenda china Mulan O Pocahontas Mulan Guido Es una película Estadounidense De acción y aventura Dirigida por Nicky Caro Adaptación en imagen real De la película animada Homónima De 1998 Mulan Correcto Diana ¿A qué te dedicás? Soy acompañante terapéutico Y profe de música En un centro de vida Para abuelos Para adultos mayores ¿Y te gusta acompañar? Me encanta ¿Y tus pacientes Te acompañan también a vos? Sí Me acompañan y me bancan mucho Diana la pregunta Decime Diana ¿Cuál de estas actrices Interpretó el papel De Hermione En la saga de películas De Harry Potter? Kristen Stewart O Emma Watson Emma Watson Guido Sí Correcto Contesta bien Diana Luciano Benjamín Decime En la serie de televisión Friends ¿Cuál de estos personajes ¿Cuál es el nombre Del continente ficticio En el que se desarrolla La historia? Westeros O Asgard En la serie de televisión Game of Thrones ¿Cuál es el nombre Del continente ficticio En el que se desarrolla La historia? Westeros O Asgard Asgard Incorrecto Victoria Decime ¿Qué personaje de ficción Han interpretado En diferentes ocasiones Las consagradas actrices Halle Berry Michelle Pfeiffer Y Anne Hathaway Batichica O Gatúbela ¿Qué personaje de ficción Han interpretado En diferentes ocasiones Las consagradas actrices Halle Berry Michelle Pfeiffer Y Anne Hathaway Gatúbela Sí Correcto Contesta bien La odontóloga De Tucumán Elsa ¿Cómo se llama La serie recientemente Lanzada y protagonizada Por Arnold Schwarzenegger Que cuenta en tono De comedia La vida de un agente De la CIA Y la relación Con su hija Citadel O Fubar ¿Cómo se llama? Me puede repetir Sí La serie Recientemente Lanzada y protagonizada Por Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Que cuenta en tono De comedia La vida de un agente De la CIA Y la relación Con su hija Citadel O Fubar Citadel Incorrecto Fubar Fermín Junto a qué actor Argentino Penélope Cruz Y Javier Bardem Protagonizaron La película dramática Todos lo saben De 2018 Ricardo Darín O Rodrigo de la Serna Junto a qué actor Argentino Penélope Cruz Y Javier Bardem Protagonizaron La película dramática Todos lo saben De 2018 ¿Me la podés repetir Guido por favor? Junto a qué actor Argentino Penélope Cruz Y Javier Bardem Protagonizaron La película dramática Todos lo saben De 2018 Ricardo Darín O Rodrigo de la Serna Ricardo Darín Guido Penélope Cruz Como Laura Javier Bardem Como Paco Y como Alejandro El marido de Laura Ricardo Darín Correcto Correcto Diana ¿Cuál de estos títulos Corresponde a una exitosa Serie de televisión Donde la investigación Forense Es un tema central De cada capítulo? Chicago Hope O CSI CSI Guido Era una pregunta Para mí Eso ¿No te tocó? Podría haber sido Y te parece que contestó bien Diana Me parece que sí Correcto Diana Entonces Luz Verde Luciano Decime ¿La cuarta parte De qué saga cinematográfica Se estrenó El pasado mes de marzo En nuestro país? John Wick O Indiana Jones John Wick Dio Sí Correcto Contesta bien Luciano Lucía Decime cuál de estas películas Protagonizadas por Robin Williams Y Robert De Niro Relata la historia real Relacionada con pacientes Que sobrevivieron a la epidemia De encefalitis De la década del 20 Despertares O Reitman ¿Me repetís las opciones? Despertares O Reitman Reitman Protagonizada por Tom Cruise Y Dustin Hoffman Incorrecto Despertares Walter Decime Según la popular serie Del Chavo del Ocho ¿En qué número de departamento De la vecindad Vivían Don Ramón Y su hija Chilindrina? ¿En el departamento 72 O en el departamento 14? En el 14 Al lado de la del 71 Incorrecto 72 Era la bruja del 71 Victoria ¿Cuál de estas actrices argentinas Interpretó a uno de los cuatro personajes principales De la serie juvenil Rebelde Way Junto a Luciano Lo Pilato Benjamín Rojas Y Felipe Colombo Capila Bordonaba O Laura Esquivel ¿Cuál de estas actrices argentinas Interpretó a uno de los cuatro personajes principales De la serie juvenil Rebelde Way Junto a Luisana Lo Pilato Benjamín Rojas Y Felipe Colombo ¿Camila Bordonaba o Laura Esquivel? Laura Esquivel Incorrecto Camila Bordonaba Tengo para decirles Que sube Diana Luciano Lucía Victoria Elsa Y Fermín Que va Por 6 millones Cierra los furios Luciano Sí, sí, sí Muy contento Muy contento Bien arriba Luciano En todo sentido ¿Cuánto medís Luciano? Dos metros Dos metros Lo ves todo distinto El mundo para vos es una cosa Y para mí otra Luciano ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Diana Entonces levanta la mano ¿Todos de acuerdo que arranque ella? Sí Entre ustedes Alguien tiene los millones Alguien los gana Sí o sí Diana Esperemos que sea yo La pregunta para vos Diana, decime ¿En qué sitio de la ciudad de Buenos Aires Se encuentra esta histórica fuente? Puente Saavedra O Costanera Sur ¿Me decís las opciones de vuelta, Guido? Puente Saavedra O Costanera Sur Costanera Sur Lola Mora La hizo Es la fuente monumental De las Nereidas Correcto Correcto Luciano De dos metros La pregunta ¿Parte del territorio De qué país puede verse En esta imagen satelital? Grecia o Italia ¿Parte del territorio? Parte del territorio ¿De qué país puede verse En esta imagen satelital? Grecia o Italia? Grecia, Guido En la parte baja En la parte baja de la imagen Puede verse la isla de Sicilia Casi pegada al extremo sur de Italia Incorrecto Lucía ¿Cómo se llama El tipo de ladrillo Utilizado en el interior De esta construcción? ¿Ladrillo hidrofugado O ladrillo refractario? ¿Ladrillo hidrofugado O ladrillo refractario? Ladrillo refractario Tiene las caras lisas Es muy resistente A las altas temperaturas A veces Al borde de la pileta No te quemás Correcto Es buenísimo Para todas las cosas Que es pizzas O la misma pastelería Yo tengo uno De mil años Son buenísimos Victoria Decime ¿Con qué nombre Se conoce Este tipo De hongos comestibles? Trufas negras O portobelos Portobelo Sí Correcto Portobelos Elsa ¿Cómo se llama Este reconocido palacio De la ciudad de Buenos Aires? Palacio Alzaga Unzué O Palacio Alcorta Palacio Alcorta Una de las residencias De la aristocracia Argentina De comienzos Del siglo XX La calle Cerrito 1455 Desde 2001 Forma parte Del hotel Cinco estrellas El Four Seasons Buenos Aires Perteneciente A la cadena Four Seasons Se llama La mansión Y es el palacio Alzaga Unzué Incorrecto Fermín Decime ¿Cuál es el nombre De pila De esta destacada Boxeadora Argentina? Mariana O Marcela Marcela Sí Correcto Marcela Marcela La tigresa Acuña Pionera en el boxeo Femenino Si buscas disfrutar De algo realmente único Pensá en Marroc De Felfort Un exquisito bocadito De praliné leche Y praliné blanco Porque cuando disfrutas De un Marroc Disfrutas la vida De otra manera Marroc El bocadito Que ya es parte De tu vida Además de conseguir Los productos Felfort En todos los kioscos También podés comprarlos En felfort.com.ar Y te lo llevan Directo a tu casa Y ahora Además de conseguir Los productos Felfort En todos los kioscos También podés Comprarlos En felfort.com.ar Y te lo llevan Directo a tu casa Quedate en tu casa Disfrutando el chocolate Más rico Y acordate Si es chocolate Es Felfort Diana ¿Qué grupo musical Es liderado Por este artista? Yamiro Quay O Teidak Yamiro Quay Guido Sí Correcto Luciano Sí Decime ¿Cuál es el nombre De este crustáceo? Vieira O Centoya Centoya Sí Correcto Lucía ¿Con qué nombre Se conoce En Argentina Y Paraguay A este tipo De mate? Chaira O Guampa ¿Me repetí las opciones? Sí, claro Chaira O Guampa ¿Con qué nombre Se conoce En Argentina Y Paraguay A este tipo De mate? Chaira Es un elemento Para afilar cuchillos De forma alargada Y cilíndrica La Chaira Incorrecto Guampa Con astas De animales Vacunos Se elabora Victoria 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 Decime ¿Qué gran artista Del renacimiento Está dedicado Este busto Del Museo Nacional De Bellas Artes? Miguel Ángel Buonarotti O Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci Incorrecto Miguel Ángel Buonarotti Elsa ¿Cómo se llama Esta cruz Cuyos brazos Tienen la misma medida? ¿Cruz griega O cruz celta? ¿Cómo se llama Esta cruz Cuyos brazos Tienen la misma medida? ¿Cruz griega O cruz celta? Cruz griega Guido La cruz celta Tiene un círculo Rodeando la típica Cruz cristiana Correcto Elsa Fermín Si contestás bien Subís Si no empatás Con un montón Fermín Decime ¿Cómo se llama El arte marcial Que está practicando Este famoso empresario? ¿Karate? ¿O shiu-jitsu? ¿Yu-jitsu Subido? Lo practico yo también ¿En serio? Sí Sí, pero sin kimono Sin el traje Que están usando El traje blanco La respuesta es Correcta Señoras y señores Suben Diana Y Fermín Al escalón Intérpretes Aplauden Luciano Lucía Victoria Elsa Dolores Barreiro En el jurado En el jurado Edul Carmen Barbieri Maru Botana Y nuestro invitado En el jurado El escritor Marcelo Wittmacher ¿Quién se queda abajo? Claro La decisión De ustedes Está Elsa ¿Los millones Para qué serían? Elsa Fundamentalmente Para arreglar Mi casa Guido Y Bueno También Ayudar Mis hijos ¿De dónde sos? De Villahuay Entre Ríos Pero Vivo en Paraná Que es la capital Pero Pero Soy de Villahuay Y estás Entre tus cosas Y las de tus hijos Como andamos Todos los padres Sí Sí La verdad que sí Y tengo Un emprendimiento De tejidos Ah sí ¿Y cómo se llama? Se llama Cata Porque yo me llamo Catalina Tejidos artesanales Cata 2023 En Instagram Ahí te encuentran Los tejidos Que para comprarte No se puede comprar Sí Claro Los vendo Pero por ahí Se compra por ahí O te contactan Me contactan Sí Sí Y son buenos Todo vendo ¿Todo vendés? Sí Hasta donde me da Para tejer Vendo Sí Tenés ocho nietos Me encanta Sí Tengo ocho nietos Y están bien de bufandas Esos nietos con vos Están bien de bufandas Desfrazadas De todo un poco Decime Victoria Contestaste el 70 o más ¿Lo decís o te lo guardás? Eh Lo digo 80% Elsa 70 o más ¿Lo decís o te lo guardás? 75% 75% Lucía ¿Lo decís o te lo guardás? Me lo guardo Y Luciano Que tiene dos trabajos Hace diseño gráfico Web Comunicación política A los políticos ¿Propocionás? Eh Uno ¿A uno? Uno Uno ¿Y cómo le va? Bien ¿Anda bien? Bien Me anda muy muy bien Oíme Luciano Con los millones ¿Qué harías? Bueno Tenía pensado Viajar con mi novia Yo tengo un hijo Ella tiene dos hijas Están grandes Están ahí con el tema De la adolescencia Y dijimos Bueno Comencemos a pensar Un poquito en nosotros Y veamos la posibilidad De un viaje Pensamos en Machu Picchu Perú ¿Veniste solo? Sí Desde Córdoba Dayana ¿Quién se queda abajo? Luciano Fermín Luciano Señoras y señores Suben Lucía Victoria Y Elsa Al escalón Cinco Intérpretes Tres millones De pesos Alguien se los lleva Seis millones En el caso De Fermín Que volvió Elsa Tres millones Victoria La posibilidad De tres millones Lucía Tres millones Dayana ¿Quién va a empezar acá? Levantó Dayana Victoria También Entre ustedes Definen ¿Quién inicia El escalón? Yo ¿Sí Dayana? Dale Tu canción Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice llorar Suena Dayana Le gusta Lo que escucha Pero claro ¿Quién interpreta Esta canción? Se trata de Los Ángeles Azules Y Luciano Pereira O Los Ángeles Azules Y Abel Pintos Los Ángeles Azules Y Abel Pinto Un amor sin medida Sí Correcto Lucía ¿Tu canción? Alitos por la noche Las voces vivas De recuerdos Se disfrazan de intuición Y en una voz Tu voz se esconde Lucía ¿Quién interpreta Esta canción? Es Vacilos O Sin Batera Vacilos Vacilos Sí Correcto Victoria Tu canción Llueve Sobremojado Llueve Sobremojado Al asesino De la cola del cine El padrino dos Le ha decepcionado ¿Quién interpreta Esta canción? Los violadores Oyen De los jardines Llueve Sobremojado ¿Se trata de Fito Páez Y Joan Manuel Serrat? ¿O Fito Páez Y Joaquín Sabina? Fito Páez Y Joaquín Sabina Sonríe Y la respuesta es Correcta Elsa Tu tema Hay una cosa Que yo no te he dicho Aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Mi historia Entre tus dedos Solo por eso Tú me ves A ver Parece ubicar La canción Elsa Sí Pero claro Un poquito más seguro ¿Quién interpreta Este tema? Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Decime Elsa Y en cambio tú Es Gianluca Grignani O Ero Ramazzotti Piensa Elsa Siente y trata De ubicar De quién se trata Ella que se anotó Como cien veces Y se enojó Porque no la llamaban Y de golpe Le sonó el teléfono Y acá está Elsa Decime El que interpreta Esta canción es Gianluca Grignani O Eros Ramazzotti Gianluca Grignani Gianluca Grignani Y hablaré de la sonrisa Sí Correcto Fermín Tu tema Leopatra Suena Para Fermín Que es estudiante De diseño industrial En la universidad De Rosario Se fue a Rosario Y volvió Me fui a festejar Y volví Acá está De nuevo Viniste con tu mamá Hoy No Me acompañó mi novia Mi mamá no pudo venir Decime ¿Se trata de Man Ray O Los Twists? ¿Man Ray O Los Twists? Los Twists En la voz de Fabiana Candilo Correcto Diana Tu canción Le gusta este tema Es La Vecinita Diana Que vino con Con mi pareja ¿Cómo se llama? Marcela Dice que Los tres millones Serían para qué? Para poder costear Los gastos De una fertilización asistida Porque quiero ser mamá Diana Esto es Elvis Crespo O Don Omar Don Omar Sí Correcto Contesta bien Diana Es Corial Cumple 70 Jóvenes años Ofreciendo Como siempre La mejor relación Precio-calidad Del mercado En cocinas Termotanques Y calefones No te lo pierdas Hacemos tan bien Como el abuelo Lo primero que hice Cuando vine a ese bendito país De Argentina Fue comprarme una cocina De escorial El abuelo siempre La tuvo clara Cumplimos 70 jóvenes años Escorial Trayectoria y calidad En casa Lucía Tu canción Mi persona favorita Suena para Lucía Fernández Que le pusieron Lucía Para que sean los Pimpinela Con su hermano Joaquín ¿Se llama? Sí, así es Ah, mirá Lo del canto no lo tenemos Pero las peleas sí Qué dicharacheros Tus viejos Vive en Bécar Y esto es Alejandro Sanz Y Camila Cabello O Alejandro Sanz Y Selena Gómez Alejandro Sanz Y Camila Cabello Sí Correcto Victoria Tu canción La bachata Se trata de Manuel Turizo O Maluma Manuel Turizo Sí Correcto Tres millones de pesos Elsa Tu canción Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre la sombra Toca su sombra Se trata ¿Vos de ahí o Almendra? ¿Cómo? ¿Vos de ahí o Almendra? Tal vez mañana te pierdes Almendra Sí Correcto Fermín Si contestás bien Escalón perfecto Si no Te quedás vos en este Tu canción Besos mojados Decime ¿Es Wisin, Shandel Y Rosalía? ¿O es Wisin, Shandel Y Lali Espósito? Es Wisin, Shandel Y Rosalía Sí Correcto Escalón perfecto Todas bien Se define por aproximación Alguien Se queda abajo El que esté más lejos De la respuesta Que es un número Aficia Electromésticos Smart Life Sabías que tu vida Es mucho más fácil Con Smart Life Si te falló el DJ No hay problema Es Martiala Con tus parlantes Bluetooth Haceme caso Con Smart Life Es Martiala Y la pregunta es Según el sitio especializado CMTV CMTV ¿En qué año Nació Esta cantante Colombiana Shakira ¿En qué año Nació En Barranquilla Un 2 de febrero Piensa Fermín Elsa Lucía Que escribe Diana Victoria 3 millones De pesos ¿En qué año Nació 7 de julio 7 del 7 Del 2023 Este viernes Marcelo Wimayer Nuestro invitado Maru Botana Dolores Barreiro En los 8 escalones El señor Etul Y Carmen Barbieris ¿Quién entonces Terminó de escribir? Victoria Lo está haciendo Diana ¿Lo tenés? Sí, lo tengo Lucía Lo tengo Victoria Elsa ¿Sí? Fermín Mucha suerte De vuelta ¿Qué año ¿Qué año pusiste Dayana? 1977 Lucía ¿Qué año Pusiste? 1970 Victoria ¿Qué año Pusiste? 1978 ¿Qué año Pusiste Elsa? 1975 ¿En qué año Nació Shakira Fermín? 1980 Tengo para decirles Que hay alguien Que tiene La correcta La exacta Shakira Shakira Nació el 2 de febrero De 1977 Diana Victoria Elsa Y Fermín Por los 6 millones De pesos Definiciones De la Real Academia Española Pero ya no Va a empezar Acá entre ustedes Cuatro Alguien tiene Los millones Resopla Dayana Que es acompañante Terapéutica Fermín Levanta la mano Entre ustedes Lo deciden ¿Quién arranca? Fermín Arranco yo Así Mucha suerte Por 6 millones De pesos Va Fermín Esta noche Tu definición Fermín Decime Guido Padre o madre De uno De los bisabuelos De una persona Padre o madre De uno De los bisabuelos De una persona Tatarabuelo Guido Si Correcto Definiciones De la Real Academia Española Dayana Agujero Que tiene La aguja Para que entre El hilo Agujero Que tiene La aguja Para que entre El hilo Ojo Sí Correcto Victoria Arte de modelar Tallar O esculpir En algunos materiales Figuras En tres dimensiones Arte de modelar Tallar O esculpir En algunos materiales Figuras En tres dimensiones Escultura Correcto Elsa Enfermedad epidémica Que se extiende A muchos países O que ataca A casi todos Los individuos De una localidad O región Enfermedad epidémica Que se extiende A muchos países O que ataca A casi todos Los individuos De una localidad O región Enfermedad Epidémica Que se extiende A muchos países O que ataca A casi todos Los individuos De una localidad O región No me sale La palabra Me podés repetir A ver si Me sale Enfermedad epidémica Que se extiende A muchos países O que ataca A casi todos Los individuos De una localidad O región Piensa Elsa Marco Antonio Solís El Buki World Tour 2023 Éxito total 25, 26, 28 Y se suma Un cuarto show El 31 de octubre El Movistar Arena El concierto más esperado Del año Entradas en Blue Team Show Punto com Elsa Entonces Que piensa Enfermedad epidémica Que se extiende A muchos países O que ataca A casi todos Los individuos De una localidad O región Plaga Pandemia Pandemia No me salía No me salía Salimos de una pandemia Bueno Estamos saliendo Fermín Tu definición Fermín Aplicar cosméticos A alguien O a una parte De su cuerpo Especialmente Su rostro Para embellecerlo O modificar Su aspecto Maquillar Sí Correcto Diana Dicho De un vino O de la uva Con que se elabora De color dorado Más o menos intenso Por oposición Al tinto Dicho de un vino O de la uva Con que se elabora De color dorado Más o menos intenso Por oposición Al tinto Blanco Oído Sí Correcto Victoria Dicho de una escritura Que no representa Las palabras Mediante signos Fonéticos O alfabéticos Sino su significado Con figuras O símbolos Como las que usaron Los egipcios Y otros pueblos Antiguos Dicho de una escritura Que no representa Las palabras Mediante signos Fonéticos O alfabéticos Sino su significado Con figuras O símbolos Como las que usaron Los egipcios Y otros pueblos Antiguos Símbolos Jeroglífico Gracias Elsa Sí ¿Voy? Sí, sí, sí ¿Tu definición? Sí Tabla pequeña Con un agujero En uno de sus extremos Por donde el pintor Mete el dedo pulgar Y sobre la que tiene Ordenados los colores Tabla pequeña Con un agujero En uno de sus extremos Por donde el pintor Mete el dedo pulgar Y sobre la que tiene Ordenados los colores Tabla pequeña Con un agujero En uno de sus extremos Por donde el pintor Mete el dedo pulgar Y sobre la que tiene Ordenados los colores Piensa Elsa Loto Plus Está más cerca Y sus premios también Porque en menos de un año Ya entregaron casi Dos mil millones de pesos Sí, más de 70 mil Nuevos ganadores Ya comprobaron Que Loto Plus Está más cerca Y más caliente que nunca Acercate vos también Que se viene el frío Y el pozo más grande De Argentina Está que arde Esta semana reparte Más de 4 mil millones De pesos En premios Loto Plus Loto Plus Elsa Entonces Tabla pequeña Con un agujero En uno de sus extremos Por donde el pintor Por donde el pintor Mete el dedo pulgar No Ninguna de las dos Me salió Tengo para decirles Que sube Diana Que sube Victoria Y que sube Fermín Al escalón Al escalón Récord Guinness Escalón Totalmente estreno Récord Guinness Así se llama El escalón Ay, mirá para arriba Victoria Como pidiendo Por favor que sea A un paso de la final Y por los 3 millones Diana Fermín ¿Quién va a empezar acá? Nuevo escalón Este viernes Récord Guinness Yo empiezo Fermín Y Diana Entre ustedes Como vos querés Diana ¿Diana? La pregunta para vos ¿En qué país reside La mujer viva Con la mayor cantidad De tatuajes en su cuerpo? La fuente es Récord Guinness Tiene que estar ahí Esa es la fuente Récord Guinness ¿En qué país Reside La mujer viva Con mayor cantidad De tatuajes en su cuerpo? Estados Unidos O Japón Estados Unidos Guido Sí Correcto Victoria ¿Cuál de estos futbolistas Ha sido certificado En 2013 Por los récords Guinness Como el jugador Que más goles Marcó en su carrera Como futbolista Alfredo Di Stefano O Pelé Pelé En 2021 En su perfil de Instagram Puso la frase Máximo goleador De todos los tiempos 1.283 Correcto Fermín Porque causa física El norteamericano Robert Woodlow Llegó a alcanzar Los 2 metros Con 72 centímetros De altura Lo que lo convirtió Hasta su muerte En el hombre vivo Más alto del mundo Una normalidad Una normalidad En la glándula Pituitaria O una malformación En el encéfalo Me responde ¿Me repetís las opciones Por favor? Una normalidad En la glándula pituitaria O una malformación En el encéfalo Una normalidad En la glándula Pituitaria Robert falleció En 1940 A la edad De 22 años Correcto Correcto Diana Realizando ¿Cuál de estos ejercicios Logró el checo Josef Zalek En mayo de este año El récord De mantener la posición Durante casi 10 horas La vertical O plancha abdominal ¿La repetís Guido? Realizando ¿Cuál de estos ejercicios Logró El checo Josef Zalek En mayo de este año El récord De mantener la posición Durante casi 10 horas La vertical O plancha abdominal La vertical Incorrecto Plancha abdominal Victoria Si contestas bien Estás En la final Si no sigue el juego Vas empatando con Diana Victoria ¿Con cuál de estos elementos Se registró En 2019 El dominó Humano Más largo Y prolongado De la historia De los récords Guinness Llevado a cabo En Brasil Ruedas de tractores O colchones ¿Con cuál de estos elementos Se registró En 2019 El dominó Humano Más largo Y prolongado De la historia De los récords Guinness Llevado a cabo En Brasil Ruedas de tractores O colchones De una plaza Colchones De una plaza Este evento Se llevó a cabo En la ciudad De Río De Janeiro Involucró Un total De 2019 Seres humanos Efecto dominó Se deja caer Una pieza Y que esta desencadene La caída Del resto De las otras Describió Una forma De espiral Gigante Situada En el centro De convenciones De dicha ciudad El primer intento Falló Se realizó La segunda De las tres oportunidades En total Que tenían El récord Que había que superar Era 2016 Logrado en China Justamente en ese año 2016 El segundo intento Consiguió el objetivo 11 minutos 13 segundos 1 a 1 2019 Colchones Victoria Estás en la final Victoria La odontóloga Llega a la final Levanta los brazos Victoria El buen camino En los ocho escalones Marcelo Bimaier Maru Botana Gastronomía Dolores Barreiro Esta noche El señor Edul Y Carmen Barbieri En la final Fermín Si contestás bien Paso a la final De vuelta Por 6 millones Fermín Vos que Sos tranquilo Fermín Te tomás la vida Así linda Te tomás la vida Como se puede Si intentando Como se puede Claro A veces nos ponen nerviosos Como ahora Pero bueno Ahora un poco Bueno Está dentro de Es saludable Tener nervios ahora Fermín Mirá que instancia La posibilidad Entonces Fermín Llegó 2'14 Con una novedad ideal Para estos tiempos Nueva pata de cerdo 2'14 El sabor del mejor jamón A un muy buen precio 2'14 Mira Perdón ¿Alguien más va a llevar Pata de cerdo 2'14? Yo 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 Hay para todos Hay algo nuevo Y muy rico Pata de cerdo 2'14 El sabor del mejor jamón A muy buen precio Fermín La pregunta para vos Decime ¿En cuáles De estas partes De su cuerpo Tienen el récord Guinness De longitud Desde marzo De 2022 La norteamericana Diana Armstrong Que Al sumar La longitud total De las mismas Superan 13 metros 13 metros Las uñas De las manos O las uñas De los pies ¿Me repetí la pregunta Por favor Guido? ¿En cuáles De estas partes De su cuerpo Tienen el récord Guinness De longitud Desde marzo De 2022 La norteamericana Diana Armstrong Que Al sumar La longitud total De las mismas Superan Los 13 metros Los 13 metros Las uñas De las manos O las uñas De los pies Las uñas De las manos Este récord Fue registrado El 13 de marzo De 2022 Había marca anterior Que llegaba A los 865 centímetros La uña Del pulgar derecho La más larga De todas Un metro 38 En comparación Con su uña Más corta La del meñique Izquierdo Que tiene Un metro 0,9 La del meñique Esto es mucho Este escalón La respuesta Es Las uñas De las manos Fermín Estás en la final Del recorrido Perfecto Por los 6 millones Tranquilo Fue contestando Victoria Que va por los 3 millones Fermín Viernes Va por 6 millones La primera pregunta Carmen Barbieri Bueno Que bárbaro Bien Victoria Gracias Esa sonrisa tuya Y miras al cielo No podes creer No, no puedo creer Pero Lo hiciste vos Si, si Es distinto Verlo de tu casa Todo más tranquilo Que estar de este lado Pero Me encanta Muy nerviosa Estás Más o menos Y vos Fermín Como estás más canchero Como es Estás más canchero Ayer creo Porque ya estoy muerto De nervios Pero felices A disfrutar Bueno, otra parte del juego ¿Quieren una copa de agua? No, estoy bien Yo si puedo hacer Sí, por favor Bueno, una sola Muy bien Esta es mi pregunta Es decir, mucha suerte ¿Cuál de estas artistas Reveló recientemente Durante un show Que sufrió ataques De pánico Y advirtió acerca De la importancia De pedir ayuda a tiempo? Estas son las opciones A María Becerra B Niki Nicole C Lali Espósito D Dini Estuesel Repito A María Becerra B Niki Nicole C Lali Espósito D Dini Estuesel Fermín Estoy listo Victoria Un segundo Sí Sí Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Victoria dice A María Becerra Fermín dice D Dini Estuesel Hay una correcta Bueno Hay alguien que se pone Adelante Tres millones Victoria Seis Seis millones Fermín ¿Para quién? La primera luz verde En esta final Y ella dijo Literalmente Hace tres semanas Estuve en un proceso De tocar fondo Y ella es La de Dini Estuesel Fermín Que va por los seis millones Necesita empatar La odontóloga Victoria Que trabaja en Buenos Aires Que trabaja en Tucumán Señoras, señores Llega Ahora el periodista deportivo Comentarista De fútbol El hombre de la nación Más El hombre de Radio Continental El hombre de ESPN El señor Esteban Edul Bueno Victoria Fermín Los felicito Por estar en la final Y les voy a proponer Que vean un video En la pantalla Así que Si quieren Giren Y Observen estas imágenes Sobre un partido De la actual Copa Libertadores Jugado en la cancha De Boca En donde el equipo local Hace un verdadero golazo Y la pregunta es ¿En qué país nació Este futbolista De Boca? El que convierte El gol La opción A Es Ecuador La opción B Es Perú La opción C Es Colombia Y la opción D Es Venezuela ¿De qué país Ese futbolista Que acaba de convertir El gol Que vemos en pantalla? ¿Podrías repetir Las opciones por favor? Sí Opción A Ecuador B Perú C Colombia D Venezuela ¿Lo tienen? Den vuelta Contestan distinto Victoria elige La opción C Que es Colombia Fermín elige La opción B Que es Perú Y hay una de las dos Que es correcta Bueno ¿Será que empató Victoria? Tiene otra luz verde más Fermín que va por Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis millones de pesos El jugador es Luis Advíncula Y la opción correcta Es la B Perú Excelente Fermín Dos luces verdes Adelante Llega la pregunta Ahora de Dolores Barreiro Y Head Presenta su nuevo modelo Otagua La zapatilla deportiva Con cámara de aire Que te acompañarán En cada desafío Conseguís ya mismo Tus Otagua Y lleva tus entrenamientos Al siguiente nivel Conseguilas en las mejores Casas de deportes De todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno Señoras y señores La pregunta Entonces la modelo Conductora de Televisión Empresaria Argentina Dueña y diseñadora De Oli Su marca de ropa Ella es Dolores Barreiro Gracias Gracias Guido Buenas noches Gracias por convocarme Estoy feliz de participar Felicitaciones chicos Unos nervios Yo que es la primera vez Que vengo Me voy poniendo nerviosa Con cada cosa Que va pasando Me tengo que ir Acá adelante Para que me miren Un poco el look Porque es importante Hay una parte de esto Sobre todo esto Por ahí abajo Que tiene que ver Con mi pregunta Que es la siguiente ¿Cuál de estos nombres De pantalón? El nombre A Capri B Baggi C Mam De Oxford Gracias Victoria De vuelta ¿Lo tenés? Sí Todavía no Fermín Estoy listo Ahora que los dos Lo tienen Confirman Su elección Sí Den vuelta Distinto Contestan Es distinto Y tenemos Una respuesta Correcta Bueno Será cuestión Entonces De la tercera Luz verde De Fermín O achicó El juego Victoria Con la D Este pantalón Es un pantalón Típico De los años Setenta Y se llamaba También en su momento Pata de elefante Y la respuesta Correcta Es la D Es un pantalón Oxford Victoria Excelente A chica El juego Victoria Mínima diferencia Le vuelve semblante A Victoria Señoras y señores Ahora Gastronomía La conductora De televisión Cocinera Y esos lugares Tan ricos Que cuando pasamos No podemos dejar De entrar Lo de Maru La pregunta Maru Botana Con unos genios Desde este lado Se los ve re tranquilos Así que Van a llegar impecables Bueno Este es ¿Cuál de este tipo De facturas Se suele freír Para su cocción? A Bolas de fraile B Media luna Sé vigilante De tortita negra Ya eligió Fermín ¿Quieren que repita? Yo estoy bien Gracias Bueno ¿Sí Victoria? Sí Fermín Sí Suerte Den vuelta Los dos ponen A Los dos ponen A Y la respuesta correcta Es la A Bolas de fraile Excelente Luces verdes Entonces Sigue el juego Así Mínima diferencia Necesita empatar Victoria Llega El escritor Que publicó Más de 20 libros Traducido a tantos Idiomas Y lo podemos escuchar Por radio Pensándolo bien En Mitre Desde hace 13 años Un cuento En el diario Clarín Todos los sábados Y publicó La remera del Che Y otros cuentos Políticamente incorrectos Que va a llegar A las librerías Estos días La pregunta Marcelo Birmajer Estoy admirado Por la cantidad De información Y la capacidad De deducción De cada uno de ustedes Y con los nervios Encima Muchos éxitos Muchas gracias Gracias ¿A cuál De estos escritores Argentinos Pertenece La novela Plata quemada Llevada al cine En el año 2000? Eduardo Saqueri A B Ricardo Piglia C Juan Form D Ernesto Sábato ¿Repito? Sí, por favor ¿A cuál ¿A cuál De estos escritores Argentinos Pertenece La novela Plata quemada Llevada al cine En el año 2000? A Eduardo Saqueri B Ricardo Piglia C Juan Form D Ernesto Sábato Disculpa Disculpa ¿Podría repetir las opciones? Sí Gracias Gracias Se llevó Se hizo una película En base A la novela Plata quemada La película Es del 2000 ¿Quién escribió esta novela? A Eduardo Saqueri B B Ricardo Piglia C Juan Form D Ernesto Sábato Gracias Victoria Que vino Sola ¿Lo tenés? Creo que sí Fermín Que hoy no vino Con su mamá Vino con su novia Vino con mi novia Lucía Que va por los 6 millones Mucha suerte Den vuelta Distinto Contestan A los A los 4 escritores En cuestión Los conocí Eduardo Saqueri Que acaba de publicar una novela Muy amigo mío Ricardo Piglia Falleció hace un par de años Juan Form Falleció muy joven Era mi editor En el suplemento radar De Página 12 Y a Ernesto Sábato Le hice Su última entrevista La última El último reportaje Que le hicieron Se lo hice yo En Santos Lugares Para el periódico El Mundo De Madrid Pero ambas respuestas Lamentablemente Son incorrectas ¡Ay! La correcta es Ricardo Piglia Que publicó en el año 97 El policial Plata Quemada Está basada En un hecho real Un asalto al Banco Provincia De Buenos Aires En el año 1965 Y otro detalle Interesante de la película Es que Apenas un año después En el 2001 La plata se quemó realmente El aliento para Victoria El aliento para Victoria Que tiene que embatar Para Fermín Sostener O ampliar O ampliar La película del año 1952 Esta escena es muy conocida A Una luz verde Una luz verde Necesita empatar Victoria Elige la opción Mira Fermín lo tenés La tengo vida Victoria Sí Suerte De vuelta Contesta Contesta al distinto Victoria dice B Van Dye Fermín dice D Clint Eastwood ¿No vieron la película? No Son incorrectas La correcta Ah Gene Kelly Nada Son muy jóvenes Qué escena más conocida Puede Empatar No puede Victoria Sostiene Fermín La pregunta Ahora Es de deportes El señor Edul Y esta Pregunta también Viene acompañada por un video Para que presten atención Bueno River se aseguró El paso octavos De final de la Copa Libertadores Le ganó Al de Strong Es de Bolivia Y la pregunta es ¿Qué futbolista Convirtió a este gol? Que estamos viendo Recibe Y define Desde afuera del área Opción A Marcelo Herrera Opción B Agustín Palavecino Opción C Matías Craneviter Opción D Rodrigo Aliendro ¿Lo tenés Victoria? No Pero ya lo pongo Listo Fermín Lo tengo video Necesita Empatar ella Sostener O ampliar La mínima ventaja Va por 6 millones De pesos Este viernes Mucha suerte Den vuelta Los dos Los dos Eligen La respuesta D Que es Rodrigo Aliendro Y efectivamente Es la correcta Excelente Victoria Mira para arriba Como diciendo Vamos Necesita Empatar Sonríe Fermín Señoras Señores Llegaron Las nuevas Zapatillas Deportivas Con luces De Adnais No te las pierdas Que son Super cancheras Con puntero y talón Reforzado Para cuidar Los pies De los chicos Las luces LED En la suela Hacen que los más chicos Brillen a cada paso Con toda la onda Encontralas Adnais En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas De deportes De todo el país Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno Adnais Me gusta como le quedan Adnais Con todo lo que tú quieras Adnais En la calle O en la escuela Siempre Adnais 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 La pregunta entonces Dolores Barreiro Chicos, chicos Momentos finales Qué difícil Bueno, muchísima suerte La pregunta es ¿Cuál de los siguientes Estilos de faldas Es conocida Por ser ajustado En la cintura Para luego Ensancharse gradualmente Hacia el dobladillo? A Falda lápiz B Falda plisada C Falda Eva C D Falda tubo ¿Podrías repetir Las opciones, por favor? Cómo no A Falda lápiz B Falda plisada C Falda Eva C D Falda tubo Victoria Victoria Sí, elegiste Fermín Sí Mucha, mucha suerte Necesita empatar Victoria Sostener O ampliar Fermín Y Den vuelta Los dos ponen B Bueno, les cuento Bueno, les cuento que este estilo de falda Es una falda que favorece a muchos tipos de cuerpos Y la característica es que está cortada el bies y hace como una forma de A Las dos respuestas son incorrectas La respuesta es C Falda Eva C Nada No pudo empatar Victoria Tampoco ampliar Fermín Mínima diferencia Este viernes Siete del siete De dos mil veintitrés llega la pregunta anteúltima del jurado Gastronomía Maru Botana Bueno, acá, acá me parece que se viene a diferencia ¿Cuál de estos platos de Medio Oriente es una ensalada que se prepara con cuscús, tomate, perejil y cebolla? A, baklava B, tabul C, jaguarma D, falafel ¿Cuál de estos platos de Medio Oriente es una ensalada que se prepara con cuscús, tomate? ¿Saben lo que es el cuscús? Es como un granito, como si fuera una sémola Tomate, perejil y cebolla A, baklava B, tabul C, jaguarma D, falafel Puede ser la última pregunta en el caso que conteste bien Fermín y que no lo haga Victoria Maru, me decís los primeros dos nombres B, baklava B, tabul C, jaguarma D, falafel No te puedo explicar los platos porque te la digo Explícamelo Victoria ¿Elegiste? Sí Fermín ¿Elegiste? Sí Mucha suerte Muchas gracias Puede ser la última pregunta Gracias Alexis también El abogado Walter Muchísimas gracias Luciano El de dos metros Lucía Elsa Dayana Victoria Fermín Ten vuelta Los dos ponen A B, baklava es una Es de la pastelería Ahora B Esconde Mazafinos Miel Nueces Nada que ver La respuesta correcta es la B ¡Ay! Bueno Última pregunta del jurado Victoria Necesita contestar bien y que no lo haga Fermín Fermín Luz roja y Victoria luz verde Hay aproximación Si Fermín Contesta igual que Victoria Mal o bien Gana seis millones de pesos Se baja Fermín del escalón ¿Eh? Estoy por desmayar Ok Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte ¡Rápido! Rápido el corte Y ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Este viernes Podrá Empatar el juego ¿O será Fermín El ganador Ya volvemos Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones De los tres millones Última pregunta del jurado Necesita contestar bien Victoria Y que no lo haga Fermín Para la aproximación Señoras y señores La pregunta Marcelo Birmajer ¿Cuál de estos libros de cuentos ¿Cuál de estos libros de cuentos pertenece al escritor estadounidense Truman Capote? ¿Cuál de estos libros de cuentos pertenece al escritor norteamericano Truman Capote? A Música para camaleones B El gran Gatsby C Crónicas marcianas D El corazón delator Victoria lo tenés Fermín lo tenés Mucha suerte Mucha suerte Den vuelta Victoria pone C Fermín pone B Va a decir Marcelo Birmajer Si en la C hay empate Si en la B 6 millones para Fermín Si en la A 6 millones para Fermín Si en la D 6 millones para Fermín Marcelo Birmajer La correcta En la A La B La C O la D La respuesta correcta Lamentablemente no es ninguna de las dos ¡Vamos! La correcta es La A Truman Capote Fermín 6 millones de pesos 6 millones de pesos Y ahí está Su novia Su Querida Novia Lucía 6 millones de pesos Fermín Bravísimo Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri Para el señor Dol Dolores Barreiro En la pantalla del 13 Manu Otana Y el señor Marcelo Birmajer Fermín ¿Qué? Felicitaciones A los dos Ella que te acompaña Fermín que gana el juego De buen recorrido Fermín Hoy mete selfie de nuevo Sí Fermín Vuelvo Vuelve Entonces Ni la pregunta Chau Chau Hasta el lunes Fermín Por 9 millones Buen fin de semana Chau Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Hola, un gusto. Gracias. Salud, salud.